El Centro Provincial de Casas de Cultura y el Centro Provincial de Cine entregaron un reconocimiento especial al proyecto Atrapasueños por su labor en aras de fortalecer el trabajo comunitario, teniendo como protagonistas a niños y adolescentes. Un proyecto que sirve para forjar la imaginación y el arte con una sensibilidad exquisita hacia la formación de los pequeños. Y es que en este primer año de creado, los Atrapasueños han demostrado cuánto se puede hacer aprovechando el talento de los niños. Es un orgullo poder contar con este proyecto de niños Atrapasueños y que precisamente se geste desde el Cine Sierra Maestra porque hacen un trabajo maravilloso, estar en las comunidades, poder llegar a cada uno de los hogares y poder compartir esa alegría con la que ellos lo hacen, para nosotros eso es extraordinario. Después de un año de arduo trabajo, el proyecto Atrapasueños rinde frutos y gana un lugar importante en el trabajo comunitario en el municipio granmense de Niquero. El apoyo de la familia, la entrega de la instructora de arte y sobre todo la pasión por la cultura permiten exhibir resultados que sorprenden a quienes disfrutan cada una de las presentaciones. El objetivo del proyecto es rescatar primeramente el Cine Sierra Maestra como institución cultural, partiendo del servicio a domicilio que brindamos en la comunidad, llegando a todas aquellas personas que no pueden disfrutar del arte, que no pueden estar en una plaza, que no pueden ir a ninguna institución cultural. Los Atrapasueños son pequeños niños traviesos que ellos van hasta las puertas de las casas repartiendo amor y alegría. Mi corazón da tema cuando yo lo veo a ellos, gente que no puede venir hacia acá, nosotros vamos hacia allá, le damos sorpresas, le tocamos las puertas, como le tocamos las puertas, le tocamos las de su corazón. He aprendido a recitar bien, a ver cosas buenas, a hacer coros. Felices, animados de actuar una nueva obra, de ir a un nuevo lugar con otras personas a compartirles nuestro arte. Con la alegría que caracteriza a los niños y la creatividad que permite hacer realidad la magia, el proyecto Atrapasueños del municipio de Niquero trabaja por la infancia cultivando ilusiones y arte en función de la comunidad. Hortensia Cardellá, para el Sistema Informativo de la Televisión en Gran Baja.